Pero esto es una realidad y tenemos que entender esto hermano, porque una cosa es, mira esta interpretación y otra cosa es, esto es lo que dice la Biblia, dos cosas diferentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De la Biblia lo que en el cristianismo se le conoce como el Pentateuco, el compendio de cinco libros. Como les he comentado, a todos nos ha pasado que leemos un capítulo de la Biblia, un pasaje, y cuando lo leemos otra vez, encontramos otra parte del mensaje que no habíamos descubierto la primera vez que leemos. Sin hablar y sin mencionar el hecho de ponernos a estudiar los elementos del contexto. Dejan conmigo los elementos del contexto. Entonces estamos hablando del lenguaje original, historia, la mentalidad cultural de la audiencia, quién lo escribió, cuál es el tiempo, etc. Todos los elementos se consideran a la hora de estudiar las escrituras. Y esto nos permite a nosotros penetrar el escrito y descubrir el mensaje que está escondido o encerrado o reservado entre los versos, entre los capítulos y entre los libros de la Biblia. Contexto es la llave que nos permite descubrir el mensaje. Es bien importante. Así que cuando comenzamos a leer la Biblia y regresamos con conocimiento adicional adquirido que nos ayuda a entender, es como si tuviéramos usando una linterna o una luz que nos permite ver más y más y más. Y esta linterna o esta luz, si quiero utilizar esta analogía, para poder entender por qué es importante estudiar el contexto. Todos los elementos del contexto. Contexto puede ser historia. Contexto puede ser el idioma. Pero contexto puede ser un concepto. Por ejemplo, un concepto que nace explícito o se infiere implícito de la escritura. Hay conceptos que están claros en blanco y negro en la Biblia. Hay conceptos que se descubren. Hay otros que se desarrollan a partir de la Biblia. Y todos estos conceptos vienen a ser como un flashlight. Lo usamos para entender e interpretar la escritura. Tú lo haces, yo lo hago. Los judíos lo hicieron y lo hacen. Y queda en la historia, a través de la literatura judía y la tradición, diferentes épocas que encierra ciertas interpretaciones de la Biblia que pertenece a esa época. Y eso es bien importante. Vamos a aplicar. Cuando contexto es un concepto. Cuando tú estás leyendo la Biblia y el contexto en ese momento no es historia, un concepto. Ese concepto es la luz en la cual tú vas a interpretar el texto. Y eso ocurre. Y eso está ocurriendo cuando leemos literatura extra bíblica. Por ejemplo, el concepto de la resurrección. Cuando tú tienes resurrección en tu mente y estás leyendo la escritura, tú ves resurrección. Es como una sombra que se crea en el texto. Por ejemplo, el concepto de la restauración de la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Cuántos desde que conocieron el concepto de la casa de Israel y la casa de Judá, ahora cuando van a los profetas, ven mensajes que nunca habían visto? Ahora entienden por qué en algunos capítulos de la Biblia, en vez de decir simplemente la casa de Israel, cuando menciona casa de Israel y casa de Judá, tú te ubicas aún en el tiempo histórico. Tú dices, estos profetas que están hablando, casa de Israel y casa de Judá. Ah, pues eso fue cuando se dividió una generación después de Salomón. Te ubicas en el tiempo. Cuando el concepto es la consolación de Israel. La consolación de Israel es el concepto que nace tras la promesa de la restauración del reino. Este concepto de consolación de Israel no existía antes del exilio. Existió después del exilio. ¿Por qué? Porque el reino no había sido dividido. El concepto de la consolación de Israel, usted lo puede utilizar para descubrir mensajes en toda la Escritura. El concepto de santidad en las leyes de pureza del templo. El concepto del Mesías y su misión. Literalmente, leer la Biblia, la Torá, con la luz, la iluminación de algún concepto. Esa luz arroja una sombra y entonces cuando tú estás leyendo la Biblia, tú puedes ver la sombra del Mesías en diferentes partes de la Biblia. Tú lees Génesis y tú puedes verla. Si tú estás leyendo Génesis y el concepto es el Mesías y la función, esa luz arroja una sombra en el texto y en la sombra tú ves al Mesías. Por eso es que hay gente que ve en el Mesías desde Génesis hasta Malaquías, porque en esa luz, en ese contexto, en esa luz, en ese contexto, ven el texto y las sombras del Mesías. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo lo que he estado diciendo? Esto es bien importante. Esto es bien importante porque, porque, escuchen esto. No necesariamente, la interpretación de un texto guarda la intención original del autor. Tú puedes interpretar un texto a la luz del concepto que tienes en mente y tú descubres un mensaje. Si no me equivoco, no sé si en alguna de las cartas de Pedro, aún los ángeles deseaban ver cosas que nosotros estamos viendo y ellos no lo vieron. Ángeles, los emisarios, los maestros, los profetas que estaban antes. ¿Te imaginas? Con todo lo que hemos estudiado, con todo lo que se ha descubierto, diferenciar el hebreo en las diferentes épocas. Desde los rollos del Mar Muerto. Los escritos que se han descubierto. Hay algo arqueológico en Mari. En Siria, Antigua Siria. Como dije anoche, la biblioteca de Ebla, la biblioteca más antigua. Toda esta literatura nos permite tener acceso a un contexto que nos ayuda a entender las escrituras. Antes, lo único que teníamos era teología. Romana. Y para los más avanzados, la palabra que lanzaba un profeta. Pero ahora tenemos cosas más estables y sólidas, llamado historia, arqueología. Y entender el hebreo del momento en que se escribió el texto. Habiendo dicho eso. Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Les he hablado varias veces acerca del concepto de las aguas primordiales. Las culturas antiguas creían, especialmente Egipto, de que de las aguas nacen todas las cosas. Y estamos viendo ahora agua como base y el elemento básico de la creación. Donde tenemos agua abajo y agua arriba. Shamaín, que quiere decir más de una agua. Dos aguas. Porque es el agua de arriba y el agua de abajo. Ahora, interesante que los judíos, mientras van estudiando la Torah, buscando tratar de interpretar las Escrituras, respetando la santidad de la misma, comenzaron a conectar agua en una función principal. Pero también traen agua como símbolo de lo más importante, la Torah. Sediento de la Torah. Sobre el versículo, viajaron tres días por el desierto y no encontraron agua. Esto tiene que ver con la salida de los hebreos de Egipto. Miren esto. Algunos rabinos inclinados hacia la mística opinaron, el agua en realidad representa la Torah. Y entonces, como se dice en Misea 55.1, vení todos los que tengan sed, vengan por agua. Ellos conectaron el viaje de los tres días. Y el hecho de que uno, si no lee, estudia Torah, uno se queda con sed. Ellos establecieron que uno no puede estar más de tres días sin beber agua, más de tres días sin leer la Torah. Y ahí nace que usted y yo, cuando leemos en el primer siglo, además de Shabbat, se reunían los lunes y los jueves para orar y leer la Escritura. Sale de ahí. Ahora, realmente el Génesis y Éxodo dice, hay que leer la Torah los lunes y los jueves. No lo dice. Pero eso es una interpretación que ellos desarrollaron. Como esa interpretación nos viola la intención del Eterno de tú leer las Escrituras, feliz es el que permite que la interpretación lo acerque a Dios. Pero no podemos decir que la narrativa de la salida de Éxodo, ni aún lo que el profeta Isaías 55 estaban estableciendo el programa semanal de leer la Torah. No podemos decir eso. Pero sí, esa inferencia ocurre porque están leyendo en texto pensando de que agua representa la Torah. Mira esta dinámica, lo vamos a ver por toda la Biblia. El agua también juega un papel clave en las diversas historias de la creación de la Torah. En los relatos bíblicos de la creación, Dios pone límites a las caóticas e ilimitadas aguas primordiales. En Génesis 1, el abismo primordial, Tejón, que lo vamos a ver ya mismo, es el recurso básico del que surge toda la creación, excepto la humanidad. Y esto es sumamente interesante porque como les hemos enseñado, que el concepto ex nihilo lo que significa es que Dios creó de la nada. Pero en la Biblia, lo que aparece es la narrativa de la creación a partir de algo. A partir de un caos, que significa cosas que no están conectadas a su función. Como cuando usted usa una totadora y no sirve, prende el carro y no sirve. Caos. No funciona. Es un caos. Cuando usted se pone un pantalón después de la pandemia. Ok. Caos. Ok. Ahora, Génesis 1 nos enseña algo bien interesante. Que del caos, el eterno sacó la vida. Esos mensajes. Esos mensajes. Así que en vez de entrar en el debate científico, por no saber cómo manejar la información de la Torah, nos quedamos dando vueltas en cosas que no tienen valor. Y el mensaje es que el eterno puede sacar vida en medio del caos. ¿Cómo él lo hace? Él te enseña cómo lo hace. Dándole nombre a las cosas y funcionan las cosas. Así que caos es el resultado de tener muchas cosas fuera de sitio. That's it. Ahora, mira qué interesante. Seguimos con el agua, fuente de vida y creación. El agua de lluvia y los océanos provienen de la separación de las profundidades. La tierra, otro recurso para el surgimiento de la vida, proviene de los océanos al igual que los peces y las aves. En Génesis 1, Dios ordena que el agua se ajuste al diseño de Dios para la creación y el agua no resiste sino cede y obedece al orden. Así que el agua obedeció la orden del eterno y cesó el caos. Así que la obediencia le pone fin al caos. Y cada vez que tú dices ¿y qué? ¿Cómo tú estás? ¿Todavía estás en ese caos? ¿No será que tu desobediencia impide que sea el fin del caos? Las aguas le obedecen. Todo eso lo estamos viendo en el relato de la creación. El Salmo 104 los invito por favor hoy, hoy por favor lean el Salmo 104 y se van a acordar de esta enseñanza. El Salmo 104 el agua primordial es controlada por Dios quien transforma las aguas caóticas en corrientes pacíficas canalizadas en conducto que riega la tierra para sustentar la vida vegetal animal y humana. Job 38 del 8 al 11 que muchas veces yo prediqué de este capítulo. ¿Dónde rayo mío estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? Y eso es lo que está citando Job. Las aguas primordiales se comparan con un niño que nace de un útero. Dios pone el límite a las aguas y le ordena permanecer dentro de ciertos límites. ¿Estás viendo todo lo que aprendemos del relato de la creación? Esto que voy a compartir con ustedes lo compartí en el 2017 una de las enseñanzas más interesantes que el experimento catalán de la fe la enseñanza de Rúa. Génesis capítulo 1 verso 2 En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Vieron todo lo que sacamos de ahí? Vamos a ver lo que los judíos veían ahí después del exilio. Vamos a ver cómo los judíos veían este texto unos 300 años 400 años antes de Cristo No se ve esto bien claro perdonen pero voy a ver estas cuatro palabras desordenada vacía tinieblas y abismo no se ve bien pero lo notan ok de hecho tiene que estar en el espíritu mientras más en el espíritu si está bien blanco está en el espíritu de preocupar ok ahora vamos a ver cómo esta gente veían que ellos veían ahí que ellos veían ahí según el Midrash de Génesis el resumen del Midrash se establece que antes desde la creación habían siete cosas que ya estaban como que como que preparadas para meterlos en el horno antes de la creación la Torah el llamado a arrepentirse Teshuvah el huerto del Edén que representa el paraíso el infierno el trono el trono del eterno celestial el trono terrenal que es el templo y el nombre del Mesías ahora te acuerdas que te dije que a través de conocimiento a través de conceptos que la gente ve que están claros en la Biblia o conceptos que desarrollan de la Biblia te acuerdas que te dije que lo usan como una linterna como para poder entender el texto que tal si yo te digo que el concepto del infierno no aparece en la Torah y el concepto del infierno se desarrolló básicamente en el primer siglo y no es hebreo es una mala interpretación de lo que es el Seol así que en verdad en verdad Dios creó el infierno antes de la creación no así que esto es una interpretación pero con este concepto muchos lo usan como la linterna para entender cosas de la Biblia y por eso es que cuando van a interpretar algunas áreas de la Biblia si tienen infierno en su mente van a ver infierno en el texto ustedes dijeron amén perdonen que le cerre el infierno para siempre pero esto es una realidad y tenemos que entender esto hermano porque una cosa es mira esta interpretación y otra cosa es esto es lo que dice la Biblia dos cosas diferentes de la Biblia de la Biblia Uma Díamos de la Biblia la Biblia Dirección de la Biblia 이다 adultos en la acion yoser 簡單 es